Para vos, lombra querida Usuchéngo el anaco, guaprita Así moviendo, moviendo Así Un homenaje con cariño Para Don Lucho me doy Así se baila Así se goza Y usuchéngo, usuchéngo, guaprita Para que gocen y que bailen Las lindas guapras Haciendo bamba ¡Brincando, brincando! Moviendo las caderas, guaprita Y usuchéngo el anaco Ahora con las palmas Con alegría se baila Así, dando una vueltita para